La mayor de las consecuencias del consumo del tabaco en El Salvador es la muerte de más de 1.600 personas de forma anual. La unidad de alcohol y tabaco en la región oriental de salud se encarga de regular el ingreso de tabaco en diferentes puntos de venta, realizando verificaciones que confirmen estas tiendas están autorizadas y cumplen con todos los requisitos. La unidad de alcohol y tabaco consiste en regular el ingreso de tabaco, que todas las tiendas estén autorizadas, los puntos de venta de tabaco estén autorizados. La ley para el control del tabaco establece normas que regulan la importación, promoción y publicidad del consumo de tabaco. La misma asegura proteger de esta forma el derecho a la salud. Es por ello que dentro de sus artículos están algunas prohibiciones al consumo de tabaco. Según la representante jurídica de la unidad, dentro de las medidas que contempla esta ley están las expresiones engañosas, así como la publicidad y patrocinio en lugares de distribución. Ya que esto está estrictamente prohibido, el producto aseguró no se puede comercializar por unidad ni a menores de edad. A través de las inspecciones por parte de la unidad, se les extiende una autorización a las tiendas que cumplen con los requisitos para la comercialización de este producto. Sin embargo, al incumplir las medidas que establece la ley, se interponen sanciones, decomisando también el producto. Este es un informe especial de TRV en San Miguel. Vanessa Reyes, Cadena Megavisión.